Hola, hola, Anexaditos, pues aquí con la sorpresa de que van a venir dos amigos de nosotros, ya llegó aquí mi vecinita, comadre y tocaya, y todo, estamos aquí en el aeropuerto, como pueden ver, estamos esperando a que llegue nuestro camión para irnos ahí a la terminal ADO, para ya llegar para allá, y pues nada, vamos a tener una semana muy intensa, de verdad, va a comenzar y se va a descontrolar, entonces se va a descontrolar, y ahora estamos aquí en el polo norte, ahí, hemos escuchado un montón de la ironaza que está tirando ahí el ventilador, nosotros estamos esperando al vecino, acá ya está Gaby, las dos, Gaba y Gaby, y esperando al vecino, porque al vecino no le gusta viajar en avión, se quiso aventar un recorrido de casi ya 27 horas en el camión, y ahora a ver, andamos esperando para allá también ya comer, porque yo tengo un buen de hambre, después de casi 28 horas más o menos, ya llegó el vecino, ahora vamos a ver por qué lado va a llegar, ya está por allá, o por acá, a recibir al buen vecino, y preguntarle cómo casi se queda sin piernas y sin raya, porque de tanto tiempo que estuvo sentado. En el año de 18 horas, un destino a la ciudad de Pintacama, Campeche, Ciudad de Campeche, se te ve, ¿no? Uy, se te veía una cara, la alegría de que se ve. Me despegue la barba en esta jedora. No, ni nada más, la ayer hoy conmigo. No pareces el naufrago. Naufrago, pero la carretera ahí. Acá con los compas. Hu! Salud. No manches agua, agua, agua fuerte, yo los voy a cuidar, voy a ser la adulta responsable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los vecinos, nuestros amigos entiendan la rama, está durmita la gente que quiere que lo entierran. Yo nada más no lo entierro, entonces vamos a ver qué tal lo entierran. Bueno pues ya estamos aquí, llegando a Playita del Carmen. Ya llegamos. Vamos para la quinta avenida. Vamos para los chicharrones. Y como buen chilango, pues los chicharrones, la grasa, la salsa. Una botanita buena. El vecino estaba tratando de encontrar unos chicharrones y listo, ya los encontró. Salude, señor. Ahora vamos a pagar. Un saludo. Un saludo a la cámara. A la banda. Pues ya nos vamos, para acá. Bueno hay que pagar primero, ¿no? Como buen chilango dice. No, como buen chilango se les olvida pagar también. Estamos aquí ahora esperando unas carnitas porque ya tenemos hambre. Aparte esperando a Antoine porque ya no tarde en venir, en llegar. Se vienen unas cubas bien buenas de whisky. Ajá, de whisky. Con nuestra superhielera de Luxo. Ya llegó don Antoine. ¿Cómo estás? Con hambre. Mucha hambre. Como todos los días, con mucha hambre. Y muy cansado y muy agotado. Pero con toda la pinche pila. Con toda la pinche pila para una buena comida. Y con una pierna, no, no, no. Y con unos chamorrotes más grandes que los de aquí de las carnitas. Tus chamorros son más grandes que los de los tacos. Tu chamorro. ¿Ya pidieron? Ya te pedí tres gorditas. ¿Van a querer Cuba vecinos? Es que las pedimos para, las pedimos para llevar. Porque, por ahí están haciendo. Los vasos primero los pinches vasitos que me dan. Pero ya está, ya se está armando la super party. ¿En la playa o qué? Con el super short aquí. Con mi super short. El super traje de baño que así iba a secar. ¿Qué pasó vecinos? ¿Tenían una revolcadita del mar o qué? Ligerita tragada de agua nada más. ¿Ligerita nada más? Yo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía nadar. No queda acá. Yo soy buzo profesional pero... O sea, es buzo pero no tan buzo en el agua. Pero no me puse buzo y me traigo tantita agua de sal. No. Guácala. Pero... Ya, bueno. Para que te... ¿Cómo se llama? Poquita no hace daño. Para que se mueran los bichitos. Para que se muera todo. ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo te has ido? ¿Cuándo te has ido? ¿Cuándo te has ido? ¿Ni con los vecinos aquí? ¿En serio? Mira, les voy a decir algo. Si vamos con los delfines, a huevo ahí me voy a meter. O sea, ahí sí. No, les voy a decir que se salgan. Si, ahí se escapa de ser delfines. No, porque... En los delfines, si no es en el mar, va a ser como en una alberca. Ajá. No, pero yo... O sea, ahí sí no tengo problema. O sea, si es los delfines, pues ahí me van a ver que me voy a meter. Que saquen a los delfines para que acaben los... Sí. Gabán necesita los delfines. Necesita flipper aquí afuera, pero sin meterse. No tengo la maldición del mar. No se las quiero por ahí. Es que soy alertical. No es cierto. Me sale urticaria. Me da urticaria.